La ciudadana, licenciada Maricruz Barrera de Co, presidenta del Patronato del Sistema Dismunicipal de Veracruz. Se agradece la presencia, contando la representación del ciudadano doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el ciudadano licenciado Padre Grappa Guzmán, secretario de Turismo del Estado de Veracruz, ciudadano, vicealmirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Jorge Alberto Burguet Keller, comandante de la Tercera Zona Naval, en representación del ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor Genaro Fausto Lozano Espinosa, comandante de la Sexta Región Militar, el ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor Jesús Pedrosa Ayala, jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar. Agradecemos la presencia de cónsules, cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, representantes empresariales y sindicales, turistas, ciudadanos y medios de comunicación. El Honorable Ayuntamiento de Veracruz conmemora el 204 aniversario de la independencia de México. ... ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! El único que se está enlazó, doctor Carlos José Díaz Corral, cíntico único, asentera de la bánera nacional, al escolta de la Secretaría de Marina Armada de México. En estos momentos, la esposa ha sido recogida por el balcón interior. En este momento, la esposa ha sido recogida por el balcón interior del Palacio Municipal de Veracruz. Ingresa a la sala de cabezo de lo que hable en el distrito de Veracruz, para hacer entrega en el lado del patio al ciudadano presidente constitucional del municipio de Veracruz. La esposa ha sido recogida por el balcón interior del municipio de Veracruz. La esposa ha sido recogida por el balcón interior del municipio de Veracruz. El ciudadano presidente municipal de Veracruz, en compañía de la ciudadana presidenta del sistema civil municipal, se dirigen al balcón presidencial para proceder al acto contemporáneo del grito de independencia de México. La esposa ha sido recogida por el balcón interior del municipio de Veracruz. La esposa ha sido recogida por el balcón interior del municipio de Veracruz. Al ciudadano licenciado Daniel Galindo Moreno, secretario del honorable Ayuntamiento de Veracruz. En Palacio Nacional de Chilpancingo, a seis días del mes de noviembre de 1813, el Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América Septentrional, por las provincias de ella declara, solemnemente, que por las presentes circunstancias de Europa, ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado y que en tal concepto queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español y que es y será árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron paz y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José María Moreno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Juan Edoma! ¡Viva! ¡Viva José María Orquil de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!